Muy buenas tardes, acá con Castillo Surf nuevamente en un nuevo video desde acá, desde El Salvador, San Salvador, la capital estamos aquí en el Parque Libertad venimos a dar una pequeña vueltecita por acá y pues vamos a ver unos grupos que están tocando por acá y pues nuevamente los invito con Castillo Surf a que se divierta con este video y vamos con este video ahora mucha gente por esta área mucha gente paseando, haciendo mandados, haciendo compras ahí en la esquina dice 1916 no sé si será el año en que se hizo vamos a ver por este lado también otro edificio este edificio de acá de enfrente dice 1921 de este lado no le veo año, no dice ningún año bueno este es el ambiente que se encuentra acá en el parque aquí está un grupo, allá está otro tenemos las 2 y 15, está haciendo bastante calor bueno ahorita estamos aquí viendo un combo, el segundo combo y pues nos encontramos aquí con una persona que quiere hacer un saludo gracias a Dios aquí estamos vivos, en vivo, gracias a todos allá aquí estamos vivos, aunque estemos deportados le mando un saludo a todos aquellos que estuvieron conmigo aquí desde el parque Libertad le mando un saludo a Juan el Conde los aprecio mucho a Jorge Azúcar y a todos que ven este video a mis hijos, mi familia, Juan Antonio Ventura Barrera acuérdense de este poder que anda aquí y lo que sea su voluntad y gracias al camarógrafo y a todos que hacen este esfuerzo de este programa les doy las gracias y bienvenido al parque Libertad y Dios les bendiga eso ¿cómo se llama dijo? Juan Antonio Ventura Barrera Dios les bendiga a toda mi familia ahí tenemos muchas gracias esto está al tope muchísima gente acá en el parque ya vinieron otros dos grupos o combos y esto se va a poner excelente ahorita vamos a ver este nuevo combo que ha llegado ahí está gracias gracias vaya señor chao y ¡Gracias! Para todos mis amigos de Los Ángeles y de los Estados Unidos y de otros países, espero que disfruten este video acá con Castillo Surf de El Salvador. ¡Gracias! 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 un saludo a todos mis fans, ven en Estados Unidos, un saludo de la santa meca, gracias, ganemos el salai, un saludo de la santa meca para todos nuestros amigos de eeuu y de todos de sur américa por favor que vengan aca de El Salvador, esta excelente que me gusta preguntar de donde? gracias a Dios, esta esta linda niño eso miren aquí está un combo allá se encuentra otro combo de aquí lado está otro allá al fondo está otro aquí está otro guajo y aquí estaba uno pero ahorita están descansando y y y y y y y ¡Gracias! 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 con cualquiera lo suyo a ti ahorita estoy pidiendo cagamiento mi amor si me calo contigo mi amor a la tierra rica Puerto Rico vamos a ver a Chayanne vamos a ver a Chayanne directo mi amor 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 El ritmo sigue acá, no me quisiera ir, pero vamos bastante lejos, hay que manejar, no quiero llegar muy noche, pero aquí está, excelente. Qué músico, ¿no? Así que muchas gracias, gracias a todos aquellos suscriptores y nos vemos a la próxima en otro video. Chao, chao, chao.